Buenas, soy José Rumbéu y voy a hacer el problema 3.13 del libro 3. Que dice, hallar entre qué valores debe oscilar el caudal que circula por un canal rectangular de 8 metros de ancho en igual a 0.020 y 6 milísimas de pendiente, para que lo haga en régimen lento. Sabemos que en el límite del régimen lento el número de front es igual a 1. Entonces, con la fórmula del número de front es igual a v partido raíz cuadrada de g por i. Sacamos que v cuadrado es igual a g por i, ya que el número de front es igual a 1. Utilizando la fórmula de Manin, sacamos la velocidad. Que es igual a 1 partido n por el radio irálico elevado a 2 tercios por i elevado a 1 medio. Tenemos que el radio irálico es la superficie partido del perimetro mojado. La superficie es igual a 8i y el perimetro mojado es igual a 8 más 4i. La i, que es la pendiente, te la dan, que son 0,006. Con ello sacamos la velocidad, que la tenemos aquí, y despejamos de la fórmula de arriba el número de front y sustituimos la v. Entonces, sería g por i es igual a esto de aquí, que es la velocidad, al cuadrado. Ya que hemos despejado que u al cuadrado es igual a g por i. Y vamos despejando esto, y al final nos da que i más 4 es igual a 5,5 por i elevado a 1 cuarto. Y yo voy a usar el método de iteración para sacar la i. Y tenemos que i más 4 es igual a z, y 5,5 por i elevado a 1 cuarto es igual a w. Y vamos dando los valores a la i para poder sacarla. Y nos dan que i sub 1 es igual a 0,41 metros y i sub 2 es igual a 3,56 metros. Y lo que nos pedía el problema es, entre cada caudal es el de vocilar. Entonces, el caudal es igual a superficie por velocidad. Por lo que tenemos que la superficie es igual a b por i, y la velocidad es la raíz cuadrada de g por i. Y sustituimos primero con la i sub 1, y luego con la i sub 2. Y tenemos así los dos caudales entre los que debe ocilar. Tenemos el caudal 1, que son 6,58 metros cúbicos, el partido de 2 segundos, y el caudal 2, que son 169,31 metros cúbicos partido de segundos. Y para el primer caudal debe ocilar. Para el primer caudal tiene un calado de 0,41, y para el segundo caudal tiene un calado de 3,56. Y todo eso es que circula en régimen lento.